Hola, soy Claudia Rosero, fundadora de Guianza Libre, y hoy tengo conmigo a una mujer muy especial que nos invita a hacer de la vida y de los viajes una aventura. Ella es Laura de Orbis Via Torem. Bienvenida Laura, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien, encantada de estar por aquí contigo. Gracias por aceptar la invitación. Laura, en tu sitio web tú defines Orbis Via Torem como un sueño de viajes hecho realidad. Sé que en tus viajes pones a disposición de la gente toda tu experiencia viajera, que no es poca. También fomentas el conocimiento de la cultura, el entorno, contribuyes a la sostenibilidad. Bueno, pero quisiera escuchar de ti misma, ¿qué es o cuál es la esencia de Orbis Via Torem? Bueno, pues realmente, o sea, como bien has dicho y que también está puesto en la página web, al final Orbis no es más que un sueño viajero, en este caso es mi sueño viajero. Siempre lo había tenido en la cabeza y bueno, de ahí mi pasión de viajar, quería un poco pues ayudar a la gente de alguna manera. Estos momentos que estás así un poco más perdido y bueno, pues de ahí nace Orbis de perseguir los sueños y de que estos se pueden hacer realidad realmente si los quieres mucho y muy fuerte y vas a por ellos. Y bueno, o sea, lo que has dicho básicamente es lo que parte de la esencia, o sea, la esencia de Orbis es enseñar a la gente a viajar de otra manera. A que un lugar no se conoce solo porque vayas, te hagas una foto y qué bonito y me voy. Hay mucho más detrás. Con el turismo tradicional siempre se ha tendido a ir un poco sobrevolando y no profundizar. Y yo lo que quiero enseñar con Orbis es que se puede viajar profundizando, se puede pasar igual de bien o mejor, yo para mi gusto me lo paso mejor, teniendo una inmersión cultural real, conocer a la gente, conocer la cultura y el lugar pero desde dentro, desde la mano de estas personas que son las de allí. Y luego por otro lado también enseñar a que un viaje exterior, es decir, cuando nosotros viajamos, también empezamos y hacemos un viaje interior. Que muchas veces es bastante más largo que el viaje. Dura incluso cuando has vuelto porque remueve ciertas cosas, tienes ciertos sentimientos o te genera ciertas emociones a las que no estás habituado por el mundo en el que vivimos. Que al final vamos muy deprisa y cuando viajas, ralentizas, tiendes a ir más despacio, a fijarte más. Y esto es un poco lo que yo propongo con Orbis. Otra visión de los viajes acompañado con un crecimiento personal que yo estoy convencida de que obtenemos cada vez que viajamos. Genial, es decir, es esa patadita inicial hacia un viaje interior, después de este viaje exterior diferente, empieza también un cambio interior. Pero mencionaste también que no es el viaje tradicional de agencia, eso queda muy claro, muy de manifiesto. Pero tal vez para que las personas lo entiendan un poco mejor, ¿para quién sería este tipo de viajes? ¿Cuál sería el perfil de la persona que le va a sentar bien un viaje así? Pues es una muy buena pregunta, porque además es un tema que en este nicho de los viajes en el que yo estoy ahora mismo, es un tema que está bastante, un punto en la actualidad, por decirlo así. El caso es que no todo el mundo es apto para este tipo de viajes. ¿Por qué? Porque yo lo que busco, y de hecho por eso se hace una selección de los viajeros, ahí ya nos estamos empezando a distinguir de las agencias. Las agencias no seleccionan a los viajeros, esa discreción según llegada, se juntan las plazas y no hay ningún tipo de coherencia ni cohesión en el grupo. Yo lo que busco, en general yo con Orbis y cualquiera que esté en este nicho, es que se creen sinergias y que sea un grupo de personas compatibles unos con los otros y que de verdad vayan a sacar provecho. Entonces, para mí es muy importante y de hecho, como se puede ver en la página web, no hay ningún sitio, da igual el tipo de servicio que sea, no hay ningún sitio que sea un punto de venta directo. Todos tienen que pasar por mí primero. Yo tengo que evaluar, que suena a veces un poco raro, pero tengo que evaluar a esa persona para ver si hay una conexión, lo primero, conmigo. ¿Por qué? Porque los viajes en grupo, en este caso, que es donde yo estoy seleccionando más, es porque yo voy a viajar con ellos y ellos van a viajar conmigo. Y entonces tenemos que ser como un grupo de amigos y tengo que identificar ciertos puntos en los que poder ayudar a estas personas. Dicho esto, cuando digo en un viaje para todos, para empezar, tiene que ser una persona aventurera o que por lo menos le guste la aventura, o que quiera experimentar. Porque mi tipo de viaje no es de relax, de estar en la playa tirado, sin hacer nada, que también está bien. Pero es más de hacer actividades de diferentes tipos, ya sea montar en una moto, hacer trekking, hacer paracaidismo, cualquier actividad que se sale un poco de lo habitual en la vida de la gente, en la vida cotidiana. Y luego, por otro lado, también es que de verdad quieran trabajar en su desarrollo personal, porque como te decía, para mí hay un viaje interior y exterior, es más importante casi el interior, que viven las personas. Y entonces, para eso, se hacen dinámicas, retos, sesiones, expresas de desarrollo personal. Que yo, en los viajes intento que sean lo más sutiles, por eso se dice que son como toques de desarrollo personal, porque explícitamente yo no te voy a decir, vamos a hacer una sesión de desarrollo personal. Pero en todas las actividades siempre hay una reflexión detrás, hay una actividad. Entonces, para mí son dos de los pilares fundamentales que tiene que cumplir esa persona. Unas que le guste la aventura y otras que de verdad quiera trabajando en su desarrollo personal, bien sea porque quiera mejorar su vida, su calidad de vida, bien sea porque quiere cambiar algún aspecto, como me ocurrió a mí. Que estén en momentos un poco de transición. Por eso te digo que también el tema de desarrollo personal es un tema ya que está como muy trabajado y muy quemado. Por eso es intentar que sea real. Yo aquí no voy a vender una transformación en una semana, porque si estabas triste vas a seguir estando triste. La diferencia es que después de ese viaje vas a tener una serie de herramientas para, si tú quieres, dejar de estar tan triste. Entonces es un poco como hago la serie de otra serie de parámetros, que pueda haber que te guste más el campo menos el campo, que te puedas adaptar más a un grupo. O sea, qué tan habituado estás a viajar con un grupo, porque la convivencia no es fácil. Y además con personas desconocidas, pues hombre, al final son grupos muy reducidos porque son máximo, en el mejor o peor de los casos, son 10 personas. Es un grupo muy reducido para poder trabajar bien, pero no dejan de ser 10 personas, con lo cual tiene que ser gente que esté dispuesta a acceder, a respetar y a compartir ideas con gente desconocida. Claro, tiene que haber esa apertura mental, sobre todo para lo que se viene, que es para muchos desconocido. Bueno, estamos trabajando en ello de que sea más el tipo de viajes que hagan las personas, pero todavía no está tan interiorizado en la gente. Entonces ahí tiene que haber esa apertura mental. Y bueno, mencionaste que hay un proceso de selección que es importante, este tema de la empatía. Cuéntanos un poco acerca de ti, porque me imagino que también hay unos rasgos que estas personas que viajan contigo comparten contigo. Cuéntanos cómo ha sido para ti esta experimentación del desarrollo personal, toda tu historia, desde ser abogada hasta dedicarte ahora a los viajes, porque por ahí también es importante ese punto de empatía con las personas que viajan. O sea, a nivel de empatía, yo lo que defiendo es que si quieres algo mucho y muy fuerte, al final lo vas a conseguir si de verdad trabajas, porque a ver, esto del emprendimiento no es trabajo fácil, hay muchas barreras que romper, muchos límites mentales que nos autoimponemos. Entonces mi punto más de cohesión con la gente que me sigue es que si quieres, pues, que los límites solo nos los ponemos nosotros. Al final son barreras autoimpuestas siempre y como tal se pueden tirar así. Lo que pasa es que tienes que aprender a tirarlas. Yo a día de hoy sigo, bueno, y seguiré toda mi vida tirando barreras, porque todos tenemos miles en diferentes situaciones. Pero en este caso, lo que propició que yo me metiese tanto en temas de desarrollo personal, fue que aproximadamente hace dos años, o sea, yo este proyecto lo tenía en la cabeza desde hace, bueno, no me acuerdo cuándo empezó este proyecto en mi cabeza, pero el caso es que hace aproximadamente un poquito más de dos años, bueno, yo trabajando como abogada a nivel profesional, en una multinacional, mucha presión, mucho trabajo, bueno, pues sufrí una serie de crisis de ansiedad barra crisis existenciales que removieron mi vida completa. Yo no sabía qué era eso, tenía mucho miedo, tenía una sensación de incertidumbre increíble, entonces, claro, yo tenía, de verdad, no podía prácticamente ni salir de casa. Entonces, claro, yo necesité, obviamente, ayuda tanto psiquiátrica en ese momento, porque fue tan brutal que necesité ayuda, que de hecho le agradezco infinitamente al médico que me trató, porque ha sido de las mejores personas que han pasado por mi vida. Y luego también ayuda psicológica, que en parte también me ayudó a mí a romper tabús respecto de la salud mental, que yo no tenía como muy apartada de mi vida y, claro, me la comí con patatas. Todo lo que yo habría podido decir en algún momento en mi vida de la salud mental, pues me comí mis palabras y estoy muy agradecida por ello, realmente. El caso es que, bueno, pues pasé por una serie de crisis existenciales momentáneas durante un tiempo, y, claro, llegó el momento en el que yo dije, pero yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy haciendo lo que yo quiero? ¿Estoy viviendo la vida como yo la quiero vivir? O al final es un poco, voy como por inercia, que me va llevando la sociedad. No mal, sino simplemente por inercia. Entonces, claro, pues haciendo un poco recapitulación de dónde estaba, qué había conseguido, y qué quería futuro sobre todo, pues me di cuenta de que los sueños están para perseguirlos. Tuve que ser muy valiente, me dio mucho miedo. Sí que es cierto que también me sentí muy arropada, afortunadamente, por mi familia y amigos más cercanos. Siempre sentí muchísimo apoyo y eso a mí me ha dado también mucha fuerza para poder lanzarme sin tener comentarios negativos o de, bueno, ¿qué haces? ¿Estás loca? ¿Cómo vas a hacer una cosa a la otra? En este caso he sentido siempre todo el calor de mi gente, que me animaron a atreverme. Entonces, pues nada, empecé a darle forma. Y una cosa me fue llevando a la otra y todo salió rodado. De estas veces que sale todo y no hay impedimentos, no te cuesta, todo va saliendo. Y bueno, gracias a eso, pues se fue metiendo gente en mi vida. Acabó apareciendo gente maravillosa, entre los que está Juan Diego, que tú le conoces, y también Rubén Carballo, que me han ayudado, me han mentorizado, me han abierto los ojos y yo para mí ahora son amigos de verdad, a los que estoy infinitamente agradecida. Y de ahí, pues al final surgió este bonito proyecto, que para mí es, pues eso, mi sueño de viaje es hecho realidad. Genial. ¿Y lo de abogada ya quedó a un lado o todavía...? No, sigo haciendo cosas, sigo haciendo cosas porque al final mi profesión me gusta, pero quizá no al nivel al que yo estaba expuesta. Y de hecho, en este caso, pues la estoy aplicando también a nivel de empresa, pero a nivel de mi empresa, ayudar a otras personas con temas legales. Pues al final para mí, pues yo estoy muy agradecida con mi carrera, han sido muchos años y también muchos años de estudio que me han aportado, aparte de lo que es experiencia a nivel profesional, también un bagaje y un entendimiento que siempre puedes aplicar en muchos ámbitos de tu vida. Así que es algo que siempre me va a acompañar, por supuesto. Genial. Y ahora, los servicios que tú ofreces en Orbeez Viatore. Bueno, por un lado, mencionaste a Juan Diego, a Rubén, que han sido tus mentores, pero también esto es como un cambio profesional, ¿no? ¿Cómo pasas a profesionalizar esto que ha sido tu pasión o tu sueño, este tema de los viajes? ¿En qué te has formado? ¿En qué más crees que te hace falta formarte? Bueno, pues formarme, como te comentaba, sí que es cierto que tengo la fortuna de poder estar utilizando mucho de mi conocimiento profesional a nivel legal, porque yo venía del mundo legal, pero de empresa y más del día a día, comercialmente. Entonces sí que es cierto que toda esa parte de estructura y de venta ya la traía, con lo cual eso es un punto a mi favor, porque me ha facilitado muchísimo el trabajo en este aspecto. Y luego, por otro lado, sí que es cierto que como tal, pues necesitas formarte. Y yo, bueno, pues he tenido la suerte de formarme con Joseba Zárraga, con un par de bloques de cursos que sacó para aprender un poco todo el negocio, ya no solo tanto de viajes, que lo puedes aplicar como a negocio online, dónde estoy, creación, programación de páginas web, un poco cómo atraer al cliente, en qué fijarte, pues temas así más de venta, comerciales y de estrategia. Luego también me he formado con Juan Diego, coordinadores de viaje, porque sí que es cierto que yo tengo mucha experiencia viajando, pero no tenía esa experiencia de mover continuamente grandes grupos, 10 personas a mí ya me parece un grupo considerable. Entonces lo que he aprendido con él, que me ha enseñado, es a poder movilizar a toda esa gente y poder transmitirles el mensaje de forma correcta. Y luego ya por otro lado, bueno, pues también me mentorizaron justo Juan Diego y Rubén Carballo, con una mentoría estupenda que tienen que se llama Fénix, que es a nivel más de estrategia, es un cómo poner en marcha tu negocio, temas que tienes que tener en cuenta, bueno, una formación valiosísima. Eso a nivel de coordinación de viajes. Y luego, como sabes, pues me estoy metiendo todo en el tema de desarrollo personal. Y más allá de mi experiencia, no podía aportar. Entonces lo que hice y sigo haciendo, porque creo en la formación continua, me encanta, y más cuando encuentras temas que te gustan. Me he formado en inteligencia emocional, con la Asociación Nacional de Psicología Española. Luego también, pues de hecho ahora mismo estoy haciendo un máster MBA en inteligencia emocional, coaching y programación neurolingüística, con la Escuela de Negocios de Barcelona. Entonces, bueno, eso entre otras, pues talleres, cursos que yo me voy metiendo, pero por supuesto pues es necesario, porque yo vengo de un mundo completamente diferente, y me tengo que meter en uno completamente nuevo, en el que solo veo embudos de venta, marketing digital, redes sociales, y claro, pues al final yo que me gusta mucho aprender, pues estoy formándome de cada uno de los puntos que considero relevantes, sin perjuicio de que muchas cosas obviamente las delego, porque yo soy muy de, que piensa del que mucho abarca, poco aprieta, y entonces yo no puedo saber de todo, hay gente súper profesional que me está ayudando, así que no puedo estar más contenta. Qué importante, súper importante lo que mencionas de delegar, y otra cosa que me gusta mucho es lo del aprendizaje continuo, la formación continua, yo soy fiel creyente de eso, y bueno, de todo lo que me cuentas que se puede aprender en el mundo de los negocios digitales, de viajes, me suena mucho, porque yo vengo de una escuela tradicional del turismo, es decir, yo fui parte de la industria turística como la conocemos en el modelo agencia, operador, guía, y toda la cadena de valor que conocemos los que venimos de este mundo, y ahora que estoy también formándome y formando en la otra parte, con todo lo que mencionaste, coordinar viajes, toda la parte digital, yo los veo, hay bueno, factores en común, pero los veo como dos mundos muy aparte, para ti, ¿cuáles son las principales diferencias entre este sistema tradicional de agencia de viajes y lo que tú haces? Bueno, principalmente, para mí de las principales diferencias es la personalización, porque yo he comprobado que cuando vas a una agencia, o sea, por experiencia propia, cuando vas a una agencia, al final acaban paquetizándote, más o menos de tu agrado, pero no discriminan realmente, bueno, pues tenemos estas cuatro actividades, ¿qué pasa? que en este tipo, también es que hay que dejar claro desde un primer momento, es que nosotros no somos una asesoría de viajes, o sea, una agencia de viajes, perdona, lo único que prestamos nosotros es un servicio de coordinación, en el caso de viajes en grupo, y de diseño, yo te doy mi experiencia para que tú tengas un viaje único, para que ese viaje sea como cuando te haces un traje, es un atelier, pero de viajes, para que sea por y para ti, que tú seas el protagonista, único y exclusivo, que el mismo viaje que te vale a ti, no le vale a la persona que tienes al lado, porque están en diferentes momentos de su vida, diferentes necesidades, miedos, mil cosas, entonces para mí lo más esencial es la personalización. Luego, como diferencia también llamativa, es que las agencias al final es turismo de masa, es llevar grandes, vigentes cantidades de grupos de personas, cuántas veces hemos visto autobuses y autobuses todos bajándose con el paraguas, eso al final, o sea, si tú te lo planteas, dices, ¿a qué nivel de conciencia hay aquí? Ninguno. Cuanta más gente, menos contacto realmente entre el grupo y con la realidad puede haber. Yo he comprobado que hay gente, entre comillas diría, como maleducada o poco consciente, tiran cosas al suelo, les da igual, solo van a hacer una foto, pisotean, es un turismo súper poco consciente. Y con nosotros, bueno, por lo menos con Orvis, es máximo 10 personas, con lo cual es fácilmente dirigible, no son 30 ni 40 personas, y como tú estás desde el principio haciendo una inmersión cultural completa, todo lo que hagan va a ser mucho más consciente, porque lo están viviendo como suyo. Entonces, ahí yo creo que es otra de las diferencias radicales. Y luego, por otro lado, otra del azul, bueno, podría decirte miles, pero así un poco las más llamativas para mí serían esas, y luego también el hecho de que aquí intentamos darle un poco una vuelta a ese sitio que vas a visitar. Aquí hay muchos que son súper turísticos, que sí que vas a ver, porque al final cuando vas a un sitio, es como por ejemplo Perú, pues si vas a Perú, obviamente vas a ver el Machu Picchu, pero no es el Machu Picchu y ya está. Es darle una vuelta, es verlo de otra manera. Entonces, es intentar evitar ese turismo de masa conociendo de otra manera esos lugares. Eso es lo que no te da en ningún caso, o por lo menos yo no lo conozco hasta la fecha, una agencia de viajes tradicional como la conocemos. Genial. Entonces, resumiendo, sería personalización, que haya ese propósito o esa conciencia detrás del mismo viaje, y también ese valor añadido o ese punto diferencial del turismo en masa o el sitio turístico como tradicionalmente se lo ha visto. Sí, es más, y permíteme, porque justo acabo de identificar otro que es súper llamativo también, es el hecho de que las agencias de viajes sí que cobran por la intermediación de los servicios. Claro. Y en este caso nosotros no cobramos por la intermediación de los servicios. Yo cobro lo que es el fee del servicio por el que yo te estoy diseñando y estoy coordinando este viaje. Pero tú pagas todo. Yo no pago nada. En tu nombre ni me quedo, no hay comisiones de por medio. Todo es muy transparente. Al final lo que se busca es que sea transparencia total. Tú sabes dónde va cada euro de tu presupuesto. Cosa que con las agencias tú le das lo que cueste el paquete y entonces ellos ya se encargan y las comisiones que se lleven con cada proveedor. Aquí no, porque tú contratas directamente con el proveedor. Yo no tengo nada que ver, ni me llevo ni un euro por ese trámite o por haber llevado a un cliente. Fíjate, no te lo había dicho las tres primeras, pero es de las más importantes. Claro. Por supuesto. Claro, claro. Es la gran diferencia. No es un servicio de intermediación. Eso es como en grandes letras para que lo entiendan todo y también muy relacionado al tema de legalidad. Genial. Entonces, bueno, mencionaste antes el tema de viajes en grupo, pero hay otro servicio que también ofreces en Orbeez, que es los viajes personalizados. Cuéntame un poco más de esto. Bueno, pues los viajes personalizados, al final, como no todo el mundo es, entre comillas, apto, suena un poco feo, pero no todo el mundo se va a venir a los viajes en grupo. O que, bueno, simplemente a lo mejor es gente que no tiene tiempo para organizar los viajes por su vida o por las circunstancias que les rodeen, o no sabe muy bien cómo hacerlo para buscar determinadas actividades, están perdidos. Bueno, hay mil casuísticas diferentes respecto a que no puedan o no sepan organizar un viaje. Entonces, lo que Orbeez ofrece es un servicio de diseño integral del viaje que tú quieres para que tengas tu viaje diseñado y con ese ya te vayas. Entonces, te ahorras todo el tiempo que llevaría a organizar un viaje, que para mucha gente es mucho, pero para las personas como, por ejemplo, a mí, que nos encanta, pues es un disfrute de tiempo, el diseñar un viaje, aunque sea para otra persona. Entonces, con este diseño, pues al final consiste básicamente en conocer a la persona que quiera que se le diseñe el viaje, hacer una serie de cuestionarios para conocer bien sus gustos, bueno, que le gusta, que no le gusta, necesidades, que es un poco orientación. Entonces, se crea un boceto, nos sentamos, lo revisamos, tienen hasta tres revisiones, cosa que puedes ver que es que al final vamos muy a que sea exactamente lo que tú quieres. Vale, que decía que, y luego para el tema relacionado con el pago, pues lo que hacemos es facilitarles o bien un documento con los links o códigos QR, eso ya es en función de facilitar al viajero en este caso, se le facilita todo para que ellos directamente puedan ir a hacer los pagos y nada, luego también tienen servicio de atención remoto durante el viaje, por si hubiese cualquier problema, ha habido algún fallo, bueno, porque al final un viaje es una aventura y como tal siempre puede pasar algo, el riesgo cero no existe, aunque yo intente diseñárselo lo mejor posible, si querías hacer surf y un día está lloviendo y no puedes, pues es lo que hay que, es un riesgo que hay que correr, pero bueno, en cualquier caso tienen atención remota para resolver cualquier duda, problema que pueda haber durante el viaje y bueno, pues al final en eso consiste el crear un viaje para ti, es un atelier de viajes. Y también basado en tu experiencia o en los destinos para los que puedes diseñar un viaje, ¿son los que tú ya has visitado o no necesariamente? Bueno, no necesariamente, sí que es cierto que afortunadamente he viajado bastante y bueno, pues no sé, fíjate, de forma inconsciente a lo largo de los años nunca me podría haber imaginado que iba a estar hoy aquí haciendo esto, pero siempre me ha gustado hacer una red de contactos de los sitios en los que he viajado entonces gracias a eso pues tengo proveedores en diferentes lugares. Entonces lo bueno es que también este nicho no es muy grande y no hay mucha competencia porque al final todos colaboramos con todos. Entonces si hubiese algún lugar al que quieren de verdad ir o ciertas personas y yo no he estado, me apoyaría en personas que sí que han estado para que me pudiesen dar parte de su know-how para poder crear un viaje. Pero bueno, en cualquier caso si no yo se lo diría, esto es máxima transparencia, yo aquí no he estado y yo te voy a organizar y te voy a diseñar un viaje como lo haría para mí. El riesgo es el mismo, pero bueno, ahí obviamente no contaría con esa red de colaboradores que yo tengo, pero bueno, en cualquier caso siempre se buscan de confianza o que tengan ciertas reseñas. O gracias a también la comunidad o las comunidades de este tipo de negocios de las que eres parte, puedes pues tener ahí contactos, alianzas, recomendaciones que sabes que van a ser recomendaciones buenas. Se crean relaciones muy bonitas en estos grupos de viajeros más emprendedores y por supuesto hay una red fantástica de contactos y que te pueden siempre echar un cable cuando lo necesites. Laura, nos has contado de todas las cosas bonitas del emprendimiento, esto de contar con mentores, de las formaciones que has hecho, de poder formar parte de comunidades y grupos de viajeros emprendedores. Por otro lado, ¿cuáles serían los retos a los que te has enfrentado? Porque ya sabemos que no todo es color de rosa en el emprendimiento, cuéntame un poco de eso. Desde luego que no es todo color de rosa, yo me intento poner las gafas de color rosa todos los días, pero hay días que es muy complicado mantenerlas. Bueno, pues retos muchísimos a nivel personal, han sido muchos los límites que he ido rompiendo y que voy rompiendo cada día, porque siempre tienes el síndrome del impostor, el seré suficiente, lo haré bien, me falta esto. Con eso tienes que estar luchando diariamente y es una tarea complicada. Hay que trabajar mucho la mentalidad, para mí es un reto todos los días mantenerme firme en mis creencias y en mi objetivo para no decaer. Eso a nivel personal, por todos los límites que nos ponemos, y nuestro cerebro que siempre parece que nos está saboteando. Pero luego más allá, a nivel práctico, pues muchos retos de desconocimiento. En mi caso, yo vengo de un mundo completamente diferente en el que no sabía qué era programación, hacer páginas web, redes sociales, exponerme, mis situaciones que he ido rompiendo cada día. La página web que ves ahora, esa la he creado yo, tardé 10 meses en crearla. Claro, porque yo partía de cero, entonces yo aprendí con vídeos de YouTube a hacer la página web. Al final estoy muy orgullosa porque fíjate lo que he conseguido, pero han sido muchos retos y también muchas horas, mucho sacrificio. El emprendimiento a veces es muy solitario. Tienes que dejar de hacer muchas cosas que te apetece. Bueno, ahora con la pandemia no tanto porque no había tantos planes, pero aún así lo he notado. No, oye, mira, no puedo hacer esto. Oye, mira, quizá otro día. Oye, mira, porque he pasado días y días trabajando 16 horas en el proyecto sin parar. Y cuesta. Porque, bueno, al final... Pero bueno, ya sabes lo que dicen, que Sarna con gusto no pica. Pero bueno, en cualquier caso es un reto el tener que también renunciar a ciertas cosas, a tu vida, un poco social, por emprender, porque te requiere las 24-7. Al final depende... El proyecto va a ir tan rápido como vayas tú, va a estar tan feliz. O sea, va a estar feliz en función de lo feliz que estás tú. Y va a estar triste si tú estás triste. Y yo lo he comprobado. Los días que yo no estoy muy... Con un estado de ánimo muy energético, muy de buen rollo, yo lo noto en el proyecto. Sí, totalmente. Es que en este tipo de emprendimientos uno es el negocio, ¿no? Realmente... Sí, sí, al final soy yo. Adopta tu personalidad y adopta también tus subidas y bajadas. Totalmente. ¿Qué le recomendarías tú, Laura, a una persona que está, digamos, donde tú estabas tal vez hace 10 meses o hace un año y está con ese bichito o la inquietud de, yo también quiero hacer lo que ha hecho Laura, lo que han hecho otras personas que han pasado por este segmento de entrevistas, quiero vivir de los viajes. ¿Qué le podrías decir a estas personas? Bueno, lo primero que les diría es que ese pensamiento lo hemos tenido mucha gente, pero nos ha costado mucho dar el paso. Entonces, si de verdad es algo que quiere, que dé un paso. O sea, lo primero es dar un paso. Porque si no, al final todos se quedan en ideas y las ideas vuelan y no se materializan. Al final lo que cuenta es accionar. Yo he aprendido, si algo he aprendido de todo este tiempo, es que todo es acción, acción, acción y no parar, y no parar hasta conseguir. Y luego, por otro lado, yo recomendaría que se formasen, que se mentorizasen o por lo menos que intentasen aprender de esos referentes que seguro que tienen, todos tenemos referentes en el mundo de los viajes o en el mundo que sea en general. Lee libros, mentorízate, aprende de esas personas que tú tienes como referentes y replica a tu manera, pero replica lo que están haciendo y probablemente sea una garantía de éxito. Pero sobre todo que se mentoricen, porque al final yo lo que he descubierto, he tenido parte de mi emprendimiento ha sido sin ser mentorizada y parte ha sido ya mentorizada y veo una gran diferencia y una gran evolución. Al final no es lo mismo ver el proyecto desde dentro. ¿Qué es lo que quiero hacer desde dentro? Porque yo estoy metida así y no veo más allá. Tengo una persona que lo está viendo desde fuera, tengo una visión mucho más amplia y me dice, esto lo estás haciendo bien, esto no, esto así, esto asá. Entonces me parece que es, para mí sería uno de los imprescindibles. El dejarte de guiar por alguien que tiene un poquito, aunque sea más de experiencia que tú, porque al final vas a ir más a tiro hecho. Pero sobre todo que se atreva, porque es maravilloso. Genial, muchas gracias por esas palabras, Laura. Cuéntame, ¿qué más hay para Orbis Viatorem a futuro? ¿Cuál es el próximo viaje en grupo? ¿Proyectos? Bueno, proyectos muchísimos, muchísimos. La verdad es que afortunadamente a mi alrededor están surgiendo muchos proyectos, colaboraciones y cosas increíbles que van a venir en los próximos meses. Pero bueno, por lo pronto, ya con el poco tiempo de vida que tiene Orbis, estábamos ya prácticamente cerrando el primer viaje a Canarias este agosto, del 2 al 8 de agosto, que de hecho este viaje lo voy a hacer en colaboración con una buena compañera y amiga, que tiene un proyecto fantástico de desarrollo personal y de coaching, en el que vamos a pasar unos días en Canarias pasándolo fenomenal, quitándonos la fatiga pandémica esta, y bueno, pues nada, riendo, contando anécdotas y trabajando un poco en nosotros, que lo necesitamos. Y luego, por otro lado, ya en septiembre saldrán un par de viajes más, que todavía no puedo contar, pero tengo muchas ganas. Y ya en noviembre sería como el viaje, entre comillas, grande de este año, que será a Bali, del 1 al 15 de noviembre. Sí, la verdad es que tengo muchas ganas porque es uno de mis sitios favoritos. Es una de esas ubicaciones que se te quedan grabadas y por eso la verdad quería este primer año comenzar. Y bueno, ya a medio y a largo plazo, pues ya preparando destinos para el año que viene, que el año que viene va a estar cargadísimo de viajes, y además cada uno en una parte del mundo, que nadie se puede ni a esperar. Y bueno, pues mil proyectos más que van surgiendo al final. Yo creo que cuando te metes en el tema del emprendimiento, no paras. Es seguir dando pasos, ¿no? Cuando haces pop, ya no hay stop. Y entonces siempre hay algo más que ver, algo más que hacer, colaborar, crear. Entonces es fantástico. Pero bueno, por lo pronto es eso. Bueno, y las personas que quieran apuntarse a alguno de estos viajes o saber más de Orbeez también para lo que se viene en 2022, ¿dónde te podemos encontrar? Déjanos todos tus medios de contacto. Los vamos a dejar linkeados, pero escuchémoslo también para los que vayan a escuchar el podcast y a veces no se dan el tiempo de mirar la descripción. Cuéntanos. Nada, perfecto. Bueno, pues yo soy una persona súper, súper, súper accesible. De verdad, todo el mundo que quiera saber algo, preguntar, que tenga lo que sea, yo siempre estoy súper disponible. Para empezar, bueno, tienen la página web que es www.orbisviatoren.com Ahí todo esto que hemos estado hablando pues ya lo van a ver en las diferentes páginas de la web. También están mis datos de contacto ahí, pero en cualquier caso, donde más operación que es arroba orbisviatoren.com donde, bueno, pues intento subir contenido diario. También, como tú, pues hago de vez en cuando charlas de viajes, que las he llamado, bueno, son como mi hablemos de viajes. Son mi ratito de hablar de viajes. Y, bueno, o sea, pues ahí principalmente es donde pueden contactarme. Y, nada, yo encantada de recibir a todas estas personas. Muchísimas gracias, Laura, por esta entrevista tan inspiradora. Estoy segura que mucha gente va a encontrar inspiración para emprender o para viajar diferente, para, en definitiva, aventurarse, ¿no? Como iniciábamos la entrevista del día de hoy con ese tema de salir un poco del cascarón, de la aventura, lo que nos has contado que has hecho tú también en tu vida. Y, ya para cerrar, quisiera que nos des un regalo. Si bien está ese regalo también en tu página web para las personas que quieran verlo, ¿cuáles serían esas claves que has usado tú y que también lo cuentas para hacer de tu vida y de tus viajes una aventura? Muy bien, pues, nada, primero, llegarte las gracias por la entrevista. Ha sido un ratito estupendo, la verdad que lo he pasado fenomenal. Y, bueno, en cuanto a las claves, no voy a desvelar mucho para que la gente se anime y se lo descargue, pero, bueno, en cualquier caso, un poco el resumen de todas estas claves se puede, al final se puede resumir en una frase muy sencilla que es, vive al máximo y no te cortes, no te cortes en vivir y viajar al máximo. Al final la vida es solo una y hay que aprovecharla. Sí que es cierto que puede sonar muy a cliché, y ya está una frase muy usada, pero es que es la realidad. No nos damos cuenta de que nuestro tiempo aquí es limitado y entonces hay que aprovecharlo, pero hay que sacarle y exprimir todo el jugo para que no se nos quede nada por el camino. Desde vive el momento, siempre vivimos a futuro, vivimos a pasado, vive el presente, vive lo que estás viviendo ahora, o sea, céntrate en eso, porque eso pasa y no vuelve. Por ir tan deprisa, no nos paramos a mirar en los detalles. Los detalles al final son las pequeñas cosas que nos dan la felicidad. La felicidad no es un estado de ánimo continuo en el tiempo, son pequeños momentos, son pequeñas risas, atardeceres, comidas, una sonrisa, por ejemplo, te pongo una sonrisa que estaba recordando de una señora en un viaje que hice, pues eso a mí me genera un recuerdo feliz. Vive el momento, sé feliz, intenta disfrutar al máximo, viaja para quitarte, porque para mí, como te he dicho, viajar es una terapia. Entonces, tenemos muchos miedos, inseguridades, incertidumbre, tenemos un poco todo esto que son como los ingredientes que a veces gobiernan o cocinan nuestra vida. Entonces, un viaje te ayuda a quitar mucho de esos miedos porque te expone, te pone en una situación completamente diferente y bueno, pues hay que aprender a desenvolverse. Entonces, a mí me parece que es una medicina fantástica y súper natural para quitarte todos esos miedos e inseguridades. Y luego ya, otra de las claves que a mí es, súper, súper imprescindible, es la apertura mental que te da un viaje. Al final, cuando tú viajas, estás conviviendo con gente diferente, viendo culturas diferentes que no tienen por qué ir contigo, no tienen por qué gustarte determinadas situaciones o formas de hacer o de ver, pero te enseña a respetar, abrir la mente, a no juzgarse tan a la ligera. Entonces, creo que en definitiva te hace como mejor persona o por lo menos te da una perspectiva diferente de cómo ver las cosas. Pero ves, es que al final todo se reduce, bueno, pues presta atención a los detalles, vive el momento, abre la mente, no juzgues tanto, haz eso que te hace, haz más de eso que te hace feliz y nada, vive a tope, vive a tope. Sí, 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 muchas gracias, muchas gracias de nuevo, Laura, te envío un abrazo fuerte y nada, espero saber más de esos viajes próximamente. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias, Claudia. Los perritos que están medio locos por ahí. Bueno, un abrazo, gracias, chao, chao. Chao.